¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un chaval que por qué faltaban dos objetos y yo le dije que no es que faltasen, no, no, que faltasen objetos no, sino que por qué habían dos botas repetidas. Y digo yo, no, si no son las botas repetidas, sino el orden, el orden de compra, ¿vale? Y los dos últimos objetos son situacionales, ¿vale? Le pillamos aquí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, vale, demostramos, le hemos dado, le hemos dado, está muy tocado, sigue pegando. Vale, 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 se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Utiliza flash, utiliza flash, tío! ¡Cuidado! Vale, 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 lo pillamos, pillamos nosotros, pillamos nosotros. Vamos a ver qué le queda a killen, qué le queda a killen para entrar. ¿Qué le queda, tío? Ya lo estamos esperando, ¿viene flash? Viene flash, viene flash, vamos. No, 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 cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con ese flash, vamos a ver, supongo que el jungla estará cerca. Mira, mira, mira el jungla, no, 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 destello. Tío, no, pero tío, si te mata, si te mata, ¿cómo utilizas destello? O sea, me refiero, ya me había matado y he utilizado destello, no sé. Muerto utilizando destello, no tiene sentido, tío. Pero bueno, destello de Free, cuidado. No, tío, bueno, 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 bueno. Ole, 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 qué buena, tío. Se ha hecho una triple ahí, ¿eh? Vamos a ver si pilla al siguiente. Pero, no, 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 no. No, 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 no. Oh, over-stent. Ahí se ha venido un poquito arriba, ¿eh? Ahí se ha venido un poquito arriba. De hecho, de hecho, este thing se ha puesto hasta vacilón y todo. Ja, 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 xd. Se ha puesto hasta vacilón. Por cierto, saludos, saludos para los tres. Que eran suscriptores, me han conocido. Saludos para vosotros, tíos. Vamos a ver, vamos a limpiar. Activamos esto, no sé si le pillamos. No, no le pillamos. No le pillamos, que siga. Vale, para él y para él. Perfecto. Muy bien. Intentar siempre dejar el last hit al... A nuestro cazador. Nuestro cazador y tirador. No, hombre, nuestro tirador. Cuidado. Vamos para allá. Avancemos. Transformense y avancen. Vamos, Timmy. Timmy, fiesta. Fiesta. ¿Por arriba? No, 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 no. Ya he visto y he dicho. No, 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 no. Que no se repita la misma historia. Bueno, esta vez no tengo destello para tirarlo a la basura. Porque, vamos. Lo que ha pasado antes ha sido totalmente absurdo. Cuidado, o sea, Telanas. Vale, Telanas que se retira. Muy bien, muy bien, muy bien. Telanas pega. Empieza a pegar. Empieza a volverte loco. Eso, 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 eso. Vale, ulti. Vale, me han matado a mí. Cuidado, 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 cuidado. Mete esa. Oh, perfecto. El carry, el carry. El carry, ¿dónde va? Vale, ha ido por el mago. Ha ido por el mago. Hasta luego el carry. Vale, vale, vale. Le entran sombras. Ya está, ya está, ya está. Relax, relax. Hemos cogido el anillo del demonio. No estoy muy seguro yo de haber cogido este objeto, ¿eh? No por nada, sino porque tenemos a Zanis. Y no sé si nos va a venir mejor. Vale, ahí se le ha cargado. Pero yo creo que nos va a venir mejor el escudo, ¿vale? Pienso yo. Está Zanis, está Flash, con ese ejecutar. Bueno, el ejecutar ya sabéis que da igual el escudo. Vale. Nos lo hacemos. Nos lo hacemos de una. El escudo. Vale. Los brazales de corriente. Bueno, ya lo sabéis. Brazales de corriente. Boom. Oh, qué buena esa ulti. Sigue, 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 sigue. Son nuestros. Son nuestros. Son nuestros. Son nuestros. El carry, el carry, el carry, el carry, el carry. Mira, viene el mago. Viene el mago. ¿Por qué no rota a nuestro mago? ¿Por qué no rota a nuestro mago, tío? Vale, vuelves. Vuelves a la vida. Vete, 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 vete. Los tuneo. Vete. No, se queda ahí. Y se queda ahí. ¿Por qué te quedas ahí, tío? No. No, encima no doy ese pedo, tío. No doy pedos. No he dado ese pedo, tío. No. Oh, my God. Qué mal. Qué mal y qué ra... Eh, le he pillado. Qué mal y qué rabia, tío. No debería de haber muerto ahí. Le vas a coger distancia y mega... GG. Meta. No, meta no. Mega GG. Eso. Y mega GG. Pues sí, hubiese salido... Vamos. O sea, entre que le he revivido... Hubiese molado bastante, eh. Hubiese molado muchísimo. Vale, no pillamos a nadie aquí. Aquí voy a recibir un poquito de daño. Está pegando de gratis. No, al carry, al carry, al carry. Siempre al carry, tío. El carry hubiese muerto y ahora hubiese muerto Zane. O sea, te hubieses llevado dos kills. Estoy seguro de que te hubieses llevado las dos kills. Siempre, chicos, priorizar objetivos, ¿vale? Ahí está. Ulti. ¡Qué buena! ¡Qué buena esa de lanas, tío! Muy buena. Vamos. Avanzamos. Vamos a darle un poquito de visión a nuestros compañeros. A ver quién hay por aquí. Vale, parece que no hay nadie. Vamos para mid. Vamos para mid. Vamos para mid. No sé si se vendrá para acá. Bueno, sabe que no está el blue, así que... No, no, no. No se viene. ¡No, no llego, tío! No llego. Por un momento pensaba que sí. Vamos. El blue. Acaba de salir. Nuestro. Le cortamos. ¡Oh, le cortamos! ¡Pero bueno! Se ha quedado sin blue en toda la cara. Se ha quedado loquísimo. Se ha quedado loquísimo, tío. Vamos. ¡Dragón o bismal! ¿Quién se viene? ¿El mago? ¿El mago no se viene? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese mago, tío? Vale, lo hacemos. ¿Dónde va? ¿Dónde ha ido el dragón? ¿Qué? Y encima chulea. Encima chulea ese zen. Esto lo tenemos que ganar, ¿eh? Esto lo tenemos que ganar. Esto ya es personal. Bueno, en realidad no, pero bueno. Pero por darle así... Por ponerlo un poco más interesante... Esto ya es personal, ¿eh? ¿Veis? Esto es muy personal. A ver, limpia eso, tío. Please. Please, please, please. Va a llegar una wave seguro ahí en top. La línea de top. Mira, ahí estaba la wave. Perfecto. Brazales de corriente. ¡Vamos! ¡Vamos, tíos! Brazales de corriente. ¡Los quiero ya! Perfecto. A ver quién hay por aquí. ¿Vale? Peinando un poco la zona. Este hombre, este hombre, este hombre. Le cortamos. Madre mía, vaya corte más rico te he hecho, tío. Te he hecho un corte de rico. A ver, a ver. Ryoma. Cuidado, Ryoma. Cuidado, Ryoma. Cuidado, Ryoma. Llegamos. Uy, Kilen. Kilen se ha salvado. Sí, ha salvado por los pelos, ¿eh? Vale, le hemos dado esa primera habilidad. Cuidado. El mago, el mago, el mago, el mago. Creo que tiene que ocultar el mago, ¿eh? No me suena a mí, ¿eh? Vale, al pozo. Vamos. ¡No! Me ha metido el ejecutar ahí, tío. Bueno, yo creo que sale Ward, aún así. ¿Sale Ward? ¿Sale Ward? ¡Sale Ward! ¡Madre mía! ¡Esas telanas! Creo que se ha hecho... ¿Se ha hecho una cuadra? Vamos. ¡Pega! ¡No! ¡No, tío! Esa Kali no tenía ninguna habilidad, ¿seguro, tío? Ni el charco, ni nada. Yo creo... Tío, yo creo que si Kali le hubiese... Hubiese tenido alguna habilidad, se hubiese llevado la penta este hombre, ¿eh? Pero bueno. Vale, que acaben con la torre de arriba. Mira, me he quedado una de la penta, ¿ves? Lo sabía. ¡Lo sabía! A ver, dragoncitos, chicos, vamos. Vamos, que el anterior nos lo han robado. El anterior nos lo han robado. Y no queremos, no queremos que pase de nuevo, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¿No viene? Vale, ya vienen todos. Estamos los cinco aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, ahí se venía ya el chulo. ¡Se venía el chulo! El chulo y repeinado. Fein. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, 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 no. Vale, le he metido un escudo un poco panic. Porque no había mirado qué vida tenía realmente. Y temía, temía por su vida, tío. ¡No, no, sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tío, el support continuamente te estás pegando mini infartos, ¿eh? Porque llegas y dices, uy, no sé qué vida tiene. ¿Qué le tiro? No, acaba. Acaba con ese hombre, tío. Vale, no hemos hecho el otro dragón. El enfurecido. Aquí estamos peinando la zona. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Avanzamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Peino por aquí. Chicos, venidos. Venidos, venidos, venidos. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Acierto, acierto. Acierto la segunda habilidad. Primera habilidad. Vamos. Vamos, esa ulti. Tú sigue pegando, sigue pegando a lo loco. A lo loco. Vuelvete, loco. Vamos. A ver qué pillamos aquí. ¿Qué pillamos? No. Tenía pensado pillar ese flash. No, y me da la primera habilidad. Me da con esa primera habilidad. Vale, hemos acabado con otra torre más. Yo creo que esto está ya casi decidido, ¿eh? Yo creo que esto está casi decidido. A ver, ese Valheim, ese Valheim. Ese Valheim es nuestro. Ese Valheim es nuestro. Vamos, 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 vamos. Con el gancho, tío. Con el gancho. Cuidado que entra. Vale, vale, vale. Mira, mira, esa ulti, tío. Esa ulti ha sido muy, muy mala, ¿eh? Triple. Se ha hecho la triple. Perfecto. Y yo creo que con esto terminamos. ¿Quién queda vivo? No queda nadie vivo. No queda nadie vivo. Vamos. Vamos. Mira. Mira eso. Mira eso. Ataca. Me estaba atacando la ballesta, tío. Por eso no me iba. Por eso no me iba. Pero ahora sí que me voy. Vamos, tío. Qué buena, tío. Qué buena. Tenía muchas ganas de traer a Timmy al canal. Hacía un montón. Un montonazo, tío. Que no os lo traía. Pero un montón. O sea, he vuelto a jugarlo y es como... ¿Han alargado la segunda habilidad? O sea, el gancho. Súper raro, ¿eh? O sea, Luis, te digo... Creo que lo han alargado. ¿Puede ser? No sé. Ahí está. Buenísima partida. Buenísima partida, chicos. Saludos. Mira. 8,5. Hemos participado bien. Hemos hecho bien. Muy bien. Daño recibido. 30,4. Y bueno, la build está por terminar. Ya os lo he dicho. Todavía quedan dos objetos situacionales, ¿vale? Los objetos que podéis meter una malla del dolor y... No sé. Algo más. Lo que veáis. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta, como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. ¡Boom, boom! Bye, have a great time.